Palabra de Vida Del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 13 al 25 Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos en cambio continuaron y desde Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dijeran Hermanos, si tienen una palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie y haciendo seña con la mano de que se callaran dijo Israelitas y los que temen a Dios, escuchen, el Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí, con brazo poderoso, unos cuarenta años. Los cuidó en el desierto, aniquiló siete naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio. Todo ello en el espacio de unos cuatrocientos cincuenta años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, durante cuarenta años. Lo depuso y le suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo Encontré a David, hijo de Jesús, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía Yo no soy quien ustedes piensen, pero miren, viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 89 Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Encontré a David mi siervo Y lo he ungido con óleo sagrado Para que mi mano esté siempre con él Y mi brazo lo haga valeroso Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán Por mi nombre crecerá su poder Él me invocará Él me invocará Tú eres mi Padre Mi Dios Mi roca salvadora Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 13 Versículos 16 al 20 Cuando Jesús terminó de lavar los pies A sus discípulos les dijo En verdad En verdad les digo El criado no es más que su amo Ni el enviado es más que el que lo envía Puesto que saben esto Dichosos ustedes y lo ponen en práctica No lo digo por todos ustedes Yo sé bien a quienes he elegido Pero tiene que cumplirse la Escritura El que compartía mi pan Me ha traicionado Se lo digo Ahora a ustedes Antes de que suceda Para que cuando suceda Crean que yo soy En verdad En verdad les digo El que recibe a quien yo envié Me recibe a mí Y el que me recibe a mí Recibe al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Una de las claves de comprensión Del Evangelio de San Juan Es la reiterada afirmación Que Jesús formula en torno a la profunda Unidad o comunión Que existe entre Él, Jesucristo Y el Padre Dios Asimismo también desea Que haya una profunda comunión O unidad entre nosotros Y la persona divina de Jesucristo He reiterado Es repetitiva La afirmación constante En este Evangelio En el sentido de la profunda Unidad de vida Unidad divina Entre Jesús y el Padre Dios Y podríamos afirmar Sin lugar a dudas Es uno de los grandes secretos De Jesús Para mantener su fortaleza espiritual Y mantener con rigidez Si se me permite la expresión El proyecto del reino de Dios Que su Padre le había mandado instaurar Tú y yo muchas veces sentimos Que ante las contrariedades O dificultades de la vida Queremos renunciar a ese proyecto De familia, de matrimonio, de evangelización Porque sentimos que no somos valorados Comprendidos O sencillamente porque hay incomprensiones Dentro del proyecto humano Que hemos construido No puede ser así En un discípulo de Jesús La fortaleza espiritual Tiene que ser la constante En la vida del hombre Que sabe Que tiene en su corazón Una verdad profunda Para anunciar Y sólo cuando hay Esa plena comunión Unidad Espiritual Y de vida Con Jesucristo Podemos nosotros Sacar adelante Un proyecto La expresión más afortunada La dirá El apóstol San Pablo Cuando afirma Ya no soy yo el que vive Es Cristo Quien vive en mí Hoy siente Que es Cristo Quien vive en tu vida Que es Cristo Quien te da La fortaleza Para cada día El consuelo Cuando estás caído La luz Cuando necesitas Discernir La paz del corazón Cuando te sientes Perturbado Pobre del hombre Cuando busca la fortaleza En sí mismo Desde su conocimiento Su poder Supuestamente material En lo económico O en lo político O en sus relaciones Humanas Y sociales No El hombre Solo es fuerte En Dios Y nuestra unidad Como veremos En los evangelios De los próximos días Tiene que ser Tan fuerte A Jesús Como una rama Está unida Vitalmente Al tronco Del árbol Y no puede dar Frutos de vida Si no continúa Unida Al árbol Es que es a través De su coyuntura Que pasa La sabia De vida Que nos hace Nuevos seres Nueva vida Nuevas ramas Finalmente El evangelio De hoy Nos presenta Una declaración Si se quiere De humildad Y de verdad Cristo afirmará Que no es más Que el Padre Dios Que lo envía Y que nosotros De alguna manera No podemos sentirnos Más que Cristo Si Cristo Es enviado Por el Padre Nosotros Somos enviados Por Cristo Y como Decía Juan Pablo Segundo Tomando un texto Precioso De San Lucas En la vida Solo somos Siervos De Cristo Y muchas veces Siervos Inútiles En sus manos Señor Dame la humildad Y dame la conciencia De estar Profundamente Unido A ti Dame la gracia Y la luz De reconocer Que sin ti Nada puedo Que todos los frutos Humanos Y espirituales Que doy En mi vida Solo son Posibles Por la fecundidad Que nace De mi profunda Unidad Contigo Que el Señor Nos bendiga amigos En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén